MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ECUACIONES DIFERENCIALES Objetivo general. El alumno solucionará numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias con valores iniciales y con valores en la frontera, así como ecuaciones diferenciales parciales apoyándose en el uso de herramientas computacionales y tomando en cuenta el error y la estabilidad de cada uno de los métodos. Ser capaz de reducir una Edo de orden N a un sistema de N-Edos de primer orden. Saber resolver problemas de valor inicial de primer orden utilizando diferentes métodos numéricos. Euler, Geun, Ronsch-Kutta. Entender las características de un método de resolución de Edos, consistencia de orden de convergencia, estabilidad, qué es un problema de contorno y ser capaz de plantear el método del disparo. ¡Gracias!